Bueno, yendo un poco para atrás, recién charlamos afuera de cámara, ¿cómo fue tu llegada al club? Llegaste de grande, toda una trayectoria en la Liga Cordobesa. Sí, sí, yo juego de los 6-7 años en la Liga Cordobesa, en la inferior del Deportivo Lasallano. Me formé ahí, tengo mis amigos toda la vida de ahí. Y bueno, como decís vos, llegué de grande, llegué a los 21 años, 22, por medio de Daniel Mira, que fue un técnico que tuve en la primera división del Deportivo Lasallano. Y bueno, estuve un año y medio ahí en la división local de Instituto. Y después, por suerte, llegó Iván Delfino y él fue quien me promovió el plantel superior. ¿Y qué cambia y qué se mantiene en ese salto? Digamos, en ese salto de Lasallano, en ese salto de la Liga, a jugar en Instituto, a jugar en un club grande de la ciudad. Me imagino que hay cosas que cambian, que el contexto es muy distinto, y hay cosas en la diaria que se mantienen. Sí, sí, creo que el primer cambio grande que por ahí sentí fue pasar de un club a otro. En este caso de Lasallano, a Instituto, porque uno es un club más de barrio, donde se juega más por manera amateur, lo que es la Liga Cordobesa, se juega más por amor al deporte. Y Instituto ya, cuando pasas a un club como Instituto, ves lo que es la estructura del club, lo que son los ideales, lo que son los objetivos como club, es totalmente distinto a Lasallano. Entonces, ese fue el primer cambio que yo sentí en cuanto a lo personal, digamos, y a lo grupal. Después, por supuesto, pasar de la división local al tendril profesional cambian muchas cosas, sobre todo de la competencia, los rivales, las canchas, los escenarios. Pasas a ser un jugador profesional, que también es el cambio más grande, por ahí que uno siente, firmas tu primer contrato. Y bueno, ya uno de a poco empieza a dedicarse también a la vida de jugador de fútbol. Este año te recibiste, ¿puede ser? Así es, este año terminé los estudios de administrador de empresas. Y, ¿cómo es ser jugador de fútbol y a su vez no solo estudiar, sino terminar la carrera y recibirse? Y la verdad que fue, es muy gratificante lograr el objetivo, sobre todo la sensación de haber llegado a la meta que me propuse hace seis años cuando empecé a estudiar, que ni siquiera estaba en el instituto. Es algo muy lindo, sobre todo no para uno, porque uno siempre cuenta con el respaldo de la familia, entonces darle también una alegría a la familia de que lo logramos entre todos. Y el objetivo, imagino, por lo menos en el corto plazo, es estos puntos que quedan, tratar de terminar dentro de esos diez. Sí, por supuesto, sí, sí. Sin duda, creo que de los tres partidos el objetivo son nueve puntos, sin dudas. Más por como venimos, creo que el otro en Chacarita se nos escapan dos puntos en el final y justamente, porque creo que habíamos sido más que Chacarita, merecíamos, me parece largamente, el triunfo. Pero bueno, el fútbol es así como hablamos antes, no es merecimiento, es el que hace los goles, gana. Y bueno, esperemos que ahora contra Morón, contra Mendoza y contra Quilmes podamos llevarnos tres victorias para acomodarnos de vuelta en la pelea.